Los días de la semana 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 En quechua se dice Cuichichay punche ¿Dedicado a quién? Dedicado al cuichi Al cuichi Muy bien El día principal Es el intichay punche Los incas siempre lo dedicaban Este día ¿Para qué? Para el descanso de la población Entonces intichay punche Es el día domingo ¿Dedicado a quién? Al sol Cusa, cusa con anca Chaynachata Nocachis con apuncha y achanchis Y mata Un chaicuna a su tinta Los días de la semana A ver Unos ejemplitos Ustedes tienen que graficarlo Los días de la semana De acuerdo a la explicación De este video Pero aparte de ello En la siguiente página Vamos a encontrar Algunas preguntas Con profe Ejemplo Miren Kawarichi Significa ejemplo De repente Un día lunes Hoy día es lunes A ver Otra pregunta ¿Qué día fue ayer? Ayer fue Sí Hoy día es lunes Ayer fue domingo Inticha y punche y caram Otra pregunta más La tercera pregunta Imap uncha y mi pakarin Ah ¿Qué día es mañana? Pakarin ka Anticha y punche Si está lunes Mañana será Anticha y punche ¿Ya? Muy bien Otra preguntita más Imap uncha y mi mincha ¿Qué día es pasado mañana? Pasado mañana será pues A ver ¿Cómo sería? Mincha Mincha ka Coyur chay punche Porque está El día lunes Martes Miércoles Mincha ¿No? Muy bien Cheyan Ya queya cheyukka Eso nomás hemos aprendido hoy Ya Tu parán Que van a fa banca Summa Jan Aguay Nakuna Sipas Kuna Tiene as Var Sipas